El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida. Ex, 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 Monique Corchada, extero, ex, exterogestaciones, embarazos en el extranjero, no, embarazos en nave espacial, no, exterogestación, embarazos de madres llamadas estero, tampoco, estero, no, corchado. ¿Qué es estero, estación? ¿Vean? ¿Libros? No, 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 no. Espero que me resuelva la duda. Espero, aquí estamos, aquí estamos, bienvenidos a nuestro paso a paso. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros a un programa más, a un viaje más, a un paseo más de esta crianza, de esta paternidad que decidimos vivir con alegría. Aquí estamos tejiendo hogares, una vez más, de la mano de todos ustedes, con su compañía, con sus dudas, con sus experiencias, con sus preguntas, con todo lo que tenemos para compartir. ¡Oh, me contagié, Leo! ¡Qué energía, qué fuerza! Estoy exteriorizando la exterior gestación. Bienvenidos una vez más, aquí estamos para seguir avanzando hoy con un término que podrá generarles tantas dudas como aleo, como me las generó a mí en su momento de escuchar la palabra que he ido resolviendo a medida que he estudiado el tema para poder presentárselos a ustedes, y es la exterogestación. No significa que la traiga la cigüeña, ni nada parecido, pero es un tema un tanto interesante, muy interesante diría yo. Otros dirán, pues será polémico para muchos otros, como todos los temas de crianza, pero de que existe, existe la teoría de la exterogestación, y tiene que ver más o menos con que el embarazo no dura nueve meses. ¡No! Dura dieciocho. Y si a mí me hubieran dicho eso antes de buscar un embarazo... ¡Ah, no! Yo le cobro arriendo después de los nueve meses. No, creo que... Yo creo que no me lo hubieran medido. Le cobramos arriendo después de cómo hay... Dieciocho, sí, con los nueve yo ya estaba que tiraba la toda. Pero como decimos, pero nace o un embarazo de dieciocho meses. Entonces, un embarazo de dieciocho meses, la dieta es de ochenta gallinas ya. Pues todo eso lo vamos a aclarar. Por ejemplo, esas preguntas que usted siempre suele hacer, las puede hacer ahorita a nuestro experto. Dieciocho meses de embarazo, con la licencia de maternidad. Si yo recuerdo... Dieciocho meses recibiendo visitas indeseadas. Yo recuerdo en especial cuando me hicieron esa ecografía de tercer nivel, que el médico me decía, bueno, ya está formado, ahora lo que empieza es a madurar. Y yo, pero ¿por qué no madura afuera y me lo saca? Porque si todos nacen maduritos. Pero verdad. Entonces, ¿por qué hablamos de bebés prematuros y según eso todos nacemos prematuros? Según esta teoría, sí, pero serán dudas para preguntarle a la experta porque es una teoría bien interesante que tiene, por supuesto, mucho que ver con esa nueva onda que se ha ido instaurando de la crianza respetuosa, la crianza con apego, el contacto piel con piel, el vínculo. En fin, todos estos términos que para nosotros en Paso a Paso ya son bastante familiares, pero que nunca habíamos asociado al tema de la exterogestación. Ese será el tema que hoy desarrollemos de la mano de una experta que hoy hará las veces de vida real y de experta. para contarnos parte de cómo fue su llegada a todo este tema de la maternidad y la crianza que hoy sella además, o pues sella no, marca un nuevo principio con el lanzamiento de un libro que tiene todo que ver con la maternidad. Estaba aquí consultando, pero ya encontré aquí si habla de la exterogestación, una exterogestación de mellizos, de trillizos. ¿Cuánto durará? Conectémonos más bien con nuestro video hoy en Paso a Paso porque aquí empieza ya nuestro programa. Ahí está nuestro video, ojalá fueran solamente 100 días como para uno adaptarse a tantas cosas. No, yo voy a 3.500, ahí vamos, ahí vamos. Pero todo eso, todo eso que vimos ahí, que hace parte de esos 100 días, a veces llamados de oscuridad por todo lo que ello implica, ocurren dentro del periodo de exterogestación, para que se vayan haciendo una idea. O sea que después de dar a la luz viene la oscuridad, 100 días. Complejo, todo esto es muy complejo, pero para eso estamos aquí, para acompañarnos. Vamos de una vez hoy con nuestra vida real, aquí en nuestro Paso a Paso. Nos acompaña Carolina Molina. Carol, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Carolina Molina viene inicialmente como vida real y es mamá de Macarena. ¿Qué edad tiene Macarena? Macarena tiene 20 meses. 20 meses. Y yo con ella Macarena, yo no podría, me quedaría muy difícil. ¿Cómo le llama la atención a Macarena? ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¿Algo así? ¿Cuándo la va a regañar? Algo así, algo así. Viene con canción propia y todo. En estos días se escuchó la canción en el jardín. Yo nunca se la había mostrado. Y llegó a la casa. ¡Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Me están llamando! Apenas empiece. Mamá, tengo una noticia que darte. Macarena tiene un novio que se llama. ¡Buenísimo! ¡Ay, no! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pero también está la Virgen de la Macarena. La Virgen de la Macarena. Bienvenida. Gracias. Decía yo al comienzo que hoy vas a ser de vida real y de experta. Carolina no vive acá, vive en Bogotá. Y anda por estos días en la ciudad justamente para hacer el lanzamiento de su libro. Y pues quisimos aprovecharla, dedicar este espacio, no solo para que nos cuente de qué se trata, sino también para desarrollar el tema de la exterogestación, que vamos a dejar para ahondar a partir de nuestra segunda parte del programa, porque primero queremos conocer tu vida real. ¿Quién es Carolina? ¿Cómo llegaste a este tema de la crianza? ¿Por qué llegaste con ese interés profundo hasta escribir un libro? ¿De qué se trata el libro? Pero bueno, empecemos por el principio y aquí vamos conversando. Bueno, les cuento. Soy mamá de Macarena, soy esposa, soy psicóloga especialista en clínica de desarrollo infantil, estudié en la Universidad del Bosque. En ese momento, hace siete años, empecé a escribir mi libro. Pero cuando terminé yo dije, no puedo ser tan incoherente de pretender sacar un libro al mercado si no he vivido en la vida real lo que es ser una mamá. O sea, como, claro, está muy bien decirle a una mamá que ante una pataleta o una frustración conserve la calma, pero yo no lo he vivido. O sea, muchas cuando escriben un libro dicen que nace un hijo. O sea, nació primero el libro en este caso que Macarena realmente. Primero el libro, pero yo dije, lo saco al mercado el día que yo sea mamá y pueda combinar esto con la vida real para sacar mis propias conclusiones. Y así fue. Guardé mi librito. En el momento en que quedé en embarazo, hace tres años aproximadamente, volví a sacar nuevamente mi libro y empecé a escribir y a reescribir sobre la teoría porque entendí que... Eso, reescribir, me gusta porque quiero saber qué tanto cambiaron las versiones. Mucho. O sea, un libro... ¿Se escribió un libro nuevo? Algo así. ¿Verdad? Ay, no, esto no es así, esto no es así. Está ché. Y eso fue lo interesante, poder encontrar que de la teoría a la vida real hay un campo muy grande, pero cómo eso que sí veía que se reflejaba en la teoría podía traducirlo a términos muy coloquiales. Este libro está escrito para todas las mamás, independientemente de su nivel de estudios, independientemente de dónde viva, de dónde esté, a qué se dedique. Trato de traducir esa parte teórica como a lo de hoy, a los términos que usábamos las mamás, a las mamás millenial, que es por supuesto el público al cual yo les llego, entonces en el libro tú vas a encontrar hashtag, vas a encontrar emojis, o sea, es muy amigable de leer el texto. Me causa entonces, ya contando esta historia, más curiosidad, el hecho de haberte interesado por el mundo de la crianza, los niños, sin haber sido mamás, porque en el común denominador que ocurre con las blogueras, mamás emprendedoras, es que llegan a eso una vez tienen sus hijos y encuentran que esa parte sensible se ha desarrollado, pero en este caso fue al revés. ¿Sabes por qué, Moni? Mira, siempre me encantó la actuación, el teatro, aquí estuve en Efraín Arce Aragón, en Medellín, y yo le dije a mi papá, papá, apenas terminé de estudiar psicología, me quiero ir a Bogotá a estudiar actuación. Empecé a trabajar con Caracol, me fue muy bien, empecé a trabajar en el Club 10, no sé si ustedes se acuerdan a Dino y a Aurelio, yo era la mamá de Dino y de Aurelio. Dos años trabajé con ellos como actriz, entonces yo decía, bueno, mi carrera es la psicología, pero me gusta la actuación, ¿hacia dónde me voy a especializar? Entonces dije, quiero trabajar con niños, especializarme en niños para trabajar el teatro y el arte por medio de la arteterapia con niños que tengan dificultades específicas, que lleguen a mi consultorio y así fue. Y la verdad es que sin ser tan específicos, todos los papás tenemos mucho de teatro. Claro, claro. De teatro y siquiera de psicólogos. Nos toca ver buenos actores. No, y el niño interior es clave para poderte conectar, entonces digamos que por eso decidí estudiar psicología infantil, porque quería a través del arte, que es lo que me define, poder ayudarle a muchos niños en sus procesos, y trabajé con arteterapia y en mi consulta clínica durante nueve años, tuve mi consultorio, ya hoy no hago consulta porque ya estoy dedicada a escribir, pues se llama Carina, ¿cierto? Pero fue por esa razón por la que llegué a los niños antes de ser mamá, aunque siempre había querido ser mamá, sino que no había aparecido el que quería que fuera el papá de mis hijos. Sí, en ese momento no había conocido al que soy mi esposo. Reescribiste ese libro y concretamente, ¿qué cambió? ¿Qué te acuerdas, por ejemplo, que haya marcado drásticamente ese paso de la teoría a la práctica? Bueno, yo como estudié desarrollo infantil, esa fue mi especialización, digamos que la teoría del desarrollo marca unas etapas específicas, digamos que en cada hito del desarrollo, el niño tiene que gatear a tal edad, tiene que comer a tal edad, tiene que caminar, y en la vida real me di cuenta que todos los niños son un mundo completamente diferente, a Macarena su primer diente le salió a los 10 meses, y la teoría dice que sale a los aproximadamente como entre 6 y 8 meses, eso no hizo a mi bebé una niña ni diferente, ni con dificultades para el lenguaje. ¿Hizo tal vez una mamá lactante feliz? Sí, total, total, por el tema de las mordidas, sí, pero, o sea, cada niño es un mundo diferente, yo pienso que no debemos de encasillarlos en que cada niño tiene que hablar a tal edad, a tal y tal edad, bueno, sí hay patrones que debemos nosotros como profesionales de la salud tener en cuenta, ¿cierto?, si un niño no ha hablado a tal edad, entonces amerita hacerle una valoración, digamos que con la fono... Pero es más como respetar el ritmo, ¿cierto? Sí, eso fue como la gran enseñanza que me dejó, digamos, este proceso. ¿Qué temas hay en el libro, además de la exterogestación a la que le vamos a dedicar, o tema al que le vamos a dedicar gran parte del programa? Bueno, primero comienzo con el embarazo, los primeros nueve meses de gestación dentro del útero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esos primeros nueve meses, en el bebé y en la mamá? Ahí ya todo, Leo, como que va cobrando sentido, pues sí, y se asusta de repente uno, los primeros nueve meses. Los primeros nueve meses, estoy buscando aquí un pleno de segundos. Bueno, digamos que tengo muy en cuenta todo el proceso de la mamá, Moni, porque la mayoría de libros están dirigidos a qué pasa en el bebé, pero se olvidan un poquito de nosotras las mamás, que estamos también pasando por un proceso. No, por no solo los libros. Muy difícil, la vida real. Los libros, los doctores, el marido. Y te van a llamar, y cómo está el bebé, y el bebé comió, y el bebé durmió, y ya se rió, y ya gatió, y yo. Y yo, estoy muriéndome aquí, no he dormido en nueve meses. Bueno, luego en la segunda parte hablamos de esos primeros nueve meses de vida del bebé fuera del útero, o sea, la continuidad del embarazo, los siguientes nueve meses afuera del útero. Entonces, hablamos con las mamás de qué es lo que pasa en esos primeros nueve meses, por qué mi bebé no duerme, cómo hago para atender la hora gris, por ejemplo, o esa hora que van llegando a las seis de la tarde, y nuestro bebé sencillamente empieza a llorar, y ahí les explico esto por qué pasa, les doy tips, alimentación complementaria, lactancia. Pero eso de gris se quedó corto. Sí, o negro oscura. Ese colorcito se quedó cortico para definir esa hora. O negro oscura, muy duro. O sea, a mí me pareció, de verdad, me pareció muy duro ese primer año de Macarina. Entonces, también como que me motivó a poder acompañar a las mamás a través de mi libro en esos primeros nueve meses, gateo, alimentación complementaria, lactancia materna, porteo. Yo, digamos que yo, mi base es crianza con apego y crianza con respeto. Entonces, pues, a través de todo el libro como que menciono estos términos. Y ya en la tercera parte, pautas de crianza, como algunas pautas básicas que debemos de tener en cuenta y empezar a aplicar incluso desde los mismos diez meses de nacido de nuestros bebés. Eso es como lo que encuentran en el libro. El libro se llama Guía para una mamá milenial. Esa es Macarena. Lo que debes saber sobre embarazo, desarrollo infantil, crianza para vivir una maternidad más tranquila y feliz. Pero veo que no solamente es un libro para leer, sino para escribir. Porque digamos que al final de cada capítulo o en determinadas páginas hay ejercicios. Ahí está la psicóloga como proponiendo. Hay una sección que se llama Desahógese. Por ejemplo, te invito a que describa la historia de tu embarazo. Puede ser con un texto o un dibujo, posturas de yoga para embarazadas, desahógese con su suegra. A las personas, y me he dado cuenta porque a mí no me pasa, por fortuna, les cuesta mucho reconocer que el embarazo fue una época difícil, ¿cierto? Entonces, todo lo pintan como que es la etapa más maravillosa de la vida. No, las emociones están a flor de pie. Para mí no fue, y para mí nunca ha sido como difícil decir que fue durísimo, que no lo recuerdo con granitud. Sí, no, las aligeras no son chéveres. No, no, a mí no me pareció nada chévere. Las emociones y ese cóctel hormonal, esos últimos meses, Mónica, con la barriga tan pesada que tú ni duermes. Literalmente, no es fácil, pero pues yo pienso que cuando uno lo puede exteriorizar. Pero exacto, pero no todo el mundo tiene, se permite, tal vez, esas libertades y a veces esos espacios para escribir un poco obligados. Sí, porque el libro lo propone, pero pues ahí está, si a uno nadie se lo plantea así, uno no da ese primer paso de reconocer que es tan importante como para sanar. Claro, y además reconocer parte de mi historia, de cómo fue mi embarazo, cómo fue mi crianza, para poder sanar, reconocer y conectarme después a nivel emocional con mis hijos. O sea, aquí sale la psicóloga en ese tipo de cosas. Digamos que los ejercicios que yo trabajaba con mis pacientes en consulta son ejercicios que propongo también acá en el libro, bueno, teniendo en cuenta que la lectora pues no necesariamente es una paciente que acude al consultorio. Volviendo al tema de las consultas, pues, y digo volviendo porque ya no las haces, ¿cuál era el tema en términos de crianza que más preocupa a las mamás? Límites y normas, la autoridad con los hijos, ayer escribí un post sobre eso, tema de autoridad, ¿cómo hago para que mi hijo me obedezca? Es que no me quiere obedecer, tema de las pataletas. Y aquí bajo la crianza respetuosa hemos hablado también con varios expertos que el asunto no es obedecer, sino que hagan caso. Y que te respeten y te admiren, es que la autoridad no se genera con miedo, la autoridad se genera con vínculo afectivo, con respeto, con admiración. Yo te respeto a vos porque te admiro como mujer, me parece súper profesional, pero no porque venís y me gritas aquí para que yo hable con la gente, ¿cierto? Entonces un poco, no era fácil, pero se lograba finalmente poder mostrarles a los papás la otra cara. Ya hemos digamos, ya hemos digamos dado, ahí que las iba a resumir, dado pistas sobre el tema de la exterogestación, que son esos nueve meses siguientes a partir del nacimiento, que digamos se sigue gestando, como lo dice su nombre, pero fuera del útero, y antes de que ahondemos en el tema como tema y todo lo que ello comprende, pues aprovechemos que estamos en la vida real y cómo fue esa exterogestación con Macarena, que también lo pasaste de la teoría a la práctica. Bueno, muy dura, muy dura, pues porque además era mamá primeriza, y por más psicóloga, coach, por más especialista que tú seas, eso no te salva de ser humana, de sentir emociones y de vivir ese proceso, fue muy difícil. Encontré herramientas como el porteo, por ejemplo, que facilitaron mucho, porque literal yo acostaba a Macarena en la cuna de uno o dos meses y era como si la cuna tuviera espinas, o sea, cuántas se sienten allá identificadas. La acostabas en la cuna y la chiquita durmía diez minutos y se volvía a despertar. Cuando encontré el porteo, encontré como una solución a todo el tema, el acompañamiento de mi esposo también fue clave, porque pues no tenía a mi mamá en la ciudad en la que estaba, tuve que pedir ayuda, se vale pedir ayuda, se vale decir no soy capaz, esta noche estoy rendida, ayúdame tú. ¿Te cuestionabas mucho? Pues que fue todo lo que estudié. Sí, Moni, total. Pues porque uno vaya y venga, pero ya después de no haber pasado por un proceso de psicología clínica. Le decía a las mamás, mire, respire profundo cuando se sienta cansada, pero vívalo, vívalo y enfriéntese. Además, permítase también equivocarse. Hay momentos en los que yo le decía a mi esposo, oye, ayúdame porque no puedo más. O sea, a esta hora gris se me está poniendo negra, oscura y necesito ayuda y me permitía también ser humana y creo que eso fue muy, muy bonito. Ahí se da uno cuenta que para poder disfrutar también la mamá necesita estar bien, que lo hemos dicho aquí, o lo he dicho yo, pues como en términos muy personales, es algo que siempre le he cuestionado a la crianza con apego y con respeto, que piensa mucho en el bebé, pero poco en el adulto. Poco en la mamá y pues en el papá, pero sobre todo a la mamá que es la que le toca el mayor desgaste. Pero bueno, está también el reto nuestro de tomar las herramientas que nos sirven de esa teoría y encontrar las propias para encontrar como un equilibrio entre esas cosas que tal vez sentimos que le hacen falta a la primera. Hasta aquí nuestra vida real. La mamá volverá nuevamente a ejercer como experta, pero eso será después de la pausa a la que nos vamos con el dato para que nos siga dando pistas de lo que hablaremos. Nuestro dato en paso a paso. Dice, los simios nacen apenas dos semanas después que los humanos, pero su nivel de desarrollo es mayor. Mientras que el cerebro humano ha desarrollado un 25% al nacer, el del simio lo ha hecho el doble. A lo largo de la vida, todas nuestras etapas de desarrollo, la infancia, la pubertad, la adultez, son mucho más largas. Por tanto, el embarazo también debería serlo. Ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso con Carolina Molina. Hoy hablamos de esterogestación y veíamos en nuestro mamarazzi a Jero, poniendo ya... Ya después de que uno pasa a la esterogestación, se puede poner zapatos sin problema, hay dos años. Y al derecho. Al derecho y bien. Está sin cordón todavía. Sin cordón. Es complicado. Muy bien, hablamos de esterogestación y ya que Caro nos contó como su vida real, es momento de entrar realmente a la parte del experto para hablar un poco de la teoría y definir en principio el término. ¿Qué es la esterogestación? Bueno, es ese tiempo que se tarda nuestro bebé en terminar de madurar diferentes órganos, como por ejemplo el cerebro, fuera del útero de la mamá. Interogestación es cuando nos crece la panza, cuando nuestro bebecito empieza a crecer dentro de nuestro estómago, dentro de nuestro vientre. Sí. Excero es esos primeros nueve meses que continúa, pero afuera, pues como para que todos entendamos. Y están determinados por el tiempo, digamos, o... Hay algunos autores como, por ejemplo, Porman, que señala que deberían de ser los próximos diez meses, o sea, más tiempo, veinte meses de gestación. Pero digamos que entre todos los científicos y los autores que han estudiado el tema, coinciden en que son los primeros nueve meses hasta que el niño tiene la capacidad de ponerse en cuatro y ya empezarse a desplazar por sí mismo. O sea, cuando llegamos al tiempo en que el bebé gatea. ¿Por qué? Porque dicen estos autores y la teoría que el ser humano es de los mamíferos que más indefenso nace, ¿cierto? Si no fuera por un adulto que está con él, pues moriría en cinco o seis días. Pregunto si es por el tiempo, porque uno ve hijos de treinta años que parecen todavía en esta gestación, ve en la casa. Sí, tienes toda la razón. Claro, entonces, pues es que aquí hay algo que abruptamente cambia, porque siempre hemos pensado que el día del parto marca un antes y un después, y no es tan así. No es tan así, pues digamos que sí, marca el antes, el bebé estaba en el útero, en un medio completamente diferente a la vida real, a esto que conocemos, y ahorita llega un medio completamente, además nuevo para él, en el que tendrá que adaptarse y hacerlo de la mejor forma para que no sea, digamos, tan abrupto. El pasar, él estaba aquí en su útero delicioso, acunadito, en un clima súper calientico, su mamá le hablaba bajito, los ruidos que sentían eran el ruido del corazón, estaba delicioso, le llegaba la comida. Nace y se encuentra con una cosa completamente diferente, o sea, el llanto, las luces, la gente... Con una cosa diferente, pero igual, porque igual no es capaz de alimentarse solo, no es capaz de casi que ni respirar, ahí aprende pues a la fuerza. Y entonces es el adulto el que debe empezar a acompañarlo en ese proceso, en esos siguientes nueve meses, para que su cerebro termine de desarrollarse, y para que se adapte realmente a lo que llamamos el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, por eso es que la exterogestación dice que son tan importantes los brazos en este momento, el contacto físico. Allá iba, porque uno empieza a leer sobre el tema y lo comparan mucho con los marsupiales, pues concretamente los canguros, pero pues ellos tienen el marsupio, que es la bolsita, y lo meten ahí. Y nosotros no, lo que hace pensar que entonces ese proceso como se da fuera del útero, el marsupio, la bolsita. Ese es el familiar del cuerperio, ¿no? Debe ser. Debe ser. Y de la exterogestación. Claro, de hecho los canguros se demoran muchísimo más con su cría adentro, porque la cría nace muy inmadura. ¿Qué nos permite, digamos, poder vivir ese proceso de una forma parecida a estos mamíferos? Hay unas telas que se llaman los fulares. El porteo es una ciencia, o no, ciencia todavía no. Es una disciplina que apenas se está como validando. Pero lo valida a entrada como más que una moda, entonces, bajo esta teoría. Sí, exactamente, en la que tú llevas a tus bebés cargaditos. Ojo, esto no es nuevo. Los indígenas, en África, muchas culturas ancestrales usaban llevar a sus bebés aquí o incluso atrás para poder trabajar. Mientras que las mamás recogían frutos o trabajaban en el campo, llevaban a sus bebecitos con ellas y pues era más fácil además alimentarlos y tenerlos bajo su cuidado. Ahorita, el porteo, que yo amo esta teoría, pues digamos que propone como unas diferentes herramientas para hacerlo el fular, que es la tela que todos conocemos. Sí, aquí hemos dedicado programas enteros al porteo, a hablar de sus orígenes. Es la que es así como una cunita. Y la mochila, que incluso yo acabo de hacer un viaje largo con Macarena y todavía la porté, pero me llevé una mochila para bebés de 12 kilos. Y se montó atrás, delicioso, a caballito y fuimos felices en nuestro, imagínate una bebé en Europa. O sea, camine, camine, camine y ella fue feliz en su cangurito. Entonces, digamos que el porteo es como una herramienta muy valiosa para poder completar esos primeros nueve meses de exteriorización. Pero entonces el fundamento funciona de la misma manera que con los bebés canguro. Pues decimos, los bebés canguro, la mamá tiene que cangurearlos para que terminen de alcanzar esos nueve meses, porque generalmente son bebés prematuros, alcancen su peso y su talla ideal. Pero según entonces la teoría de la exterogestación, todas, independientemente del peso, de la talla, de las semanas de gestación, 39, 38, 40, deberíamos cangurear a nuestros hijos. Sí, Mónica, hay unas que sencillamente no se adaptan al fular, conozco muchos casos, o bebés que incluso no les gusta y les estorba. Y en ese caso está la extensión del canguro, que son los brazos. O sea, nuestros brazos son quienes acunan a nuestro bebé. Claro, es muy difícil, por lo que les contaba ahorita, detrás de cámaras, porque pues a los cuatro meses tenemos que regresar al trabajo. Entonces para muchas va a ser imposible poder llevar esto a cabo porque tiene sencillamente que irse a trabajar, pues para traerle la alimentación a su bebé y poder seguir subsistiendo, ¿cierto? Exacto. Apego propone como todas estas actividades, herramientas de las que le estoy hablando. Entonces, porteo, lactancia materna, colecho, eso sí es muy personal y creo que eso va para un tema de un solo programa. Ya lo hemos hecho. Aquí uno y dos somos anticolecho. Ok, entonces sí, ese es un tema que es muy personal de cada familia, pero pues se propone también el tema del colecho como para sentir la cercanía. Todas estas herramientas aparecen para validar, digamos, uno de los postulados de la teoría, que es lograr que el bebé, estando fuera del útero, se sienta como si esté adentro. Algo así, durante esos primeros nueve meses y cerca de la mamá porque fue la persona con la que compartió esos primeros nueve meses de vida. Entonces, pues para completar su desarrollo necesita seguir sintiendo esa cercanía. Eso pensando en el bebé, que complete su desarrollo, desde lo cerebral, desde lo físico, porque son importantes esos nueve meses de más para la mamá, para que termine desarrollar qué, para que termine... El vínculo, ¿sabes? No, el vínculo. El vínculo con nuestros bebés se construye en esos primeros meses de... La mamá también, por eso necesita un acompañamiento, porque es que cuando nuestro bebé nace no hay vínculo. O sea, es como, sí, lo queremos, pero pues, o sea, no... Que ha sido otro tema de discusión acá, Leo, el momento en el que uno, pues, da a luz y se lo ponen cerca y todos lo describen como el mejor momento de la vida que yo les decía. Sí, uno no lo conoce, uno no lo conoce. O sea, el mejor momento de la vida fue el más raro del mundo, ¿eh? No lo conoce. No huele bien, no sé a quién estoy recibiendo. Sí, además la depresión postparto que viene después, hay mujeres a las que de verdad son unos pensamientos de rechazo hacia su hijo, no es porque sean malas, ni porque no lo quieran, sino porque... No, y es que se vale también quitarle el romanticismo a todo esto que han creado, tal vez la sociedad... El vínculo se construye. Los comerciales de televisión. Vos con tu esposo me imagino que tuviste que construir el vínculo, o te casaste con él al otro día que lo conociste. No, 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 yo me acuerdo, en mi primera cita me preguntan cómo les fue, y yo, pues, amor a primera vista no fue. Eso es. Es muy parecido, entonces esa cercanía permite que la mamá también vaya construyendo ese vínculo con ese bebé y que se vaya adaptando a la vida real de una mamá, que es ser una mamá, o sea, atender el llanto, las necesidades del bebé hasta los nueve meses, ¿sí? ¿Qué papel juega, Carolina, el papá en todo este proceso de serogistación? Porque estamos hablando casi de una relación... El papá también en portea. Sí, por eso lo pregunto, porque estamos hablando de una relación casi que exclusiva de esos nueve meses de mamá y bebé, y no debería ser así tampoco. Pero yo creo, y perdón, antes de que Carlos responda, que justamente esos nueve meses son la oportunidad del padre para poder gestar. Claro que sí. No lo pudo hacer en los primeros nueve meses, pero sí puede portear. Claro, claro, al portear el papá, porque es que de verdad que el porteo te da esa sensación de que continúa dentro de tu vientre, dentro de tu útero, el bebé. Entonces, claro, tiene esa oportunidad para también formar el vínculo con ese nuevo miembro de la familia, para apoyar. El papá es muy importante porque hace el papel de apoyo, eso es muy difícil, y si no nos ayudan, chao, o sea, nos podemos quedar en una depresión postparto, nos podemos deprimir de verdad, y pues por eso es que el papel del papá es clave en todo este proceso. Porque ahí inicialmente, digamos, usa uno ese bolsillo, esa bolsa de canguro, después lo pondrán a usar el otro también, pero hay que gastar. Claro, dejando de lado la parte un poco romántica del tema, todo suena muy bonito, y la lactancia, y el contacto, y el porteo, y son nueve meses afuera, hasta que el bebé más o menos se ponga en cuatro, y empiece a adquirir cierta independencia. Dejando de lado esa parte romántica, ¿qué pasa con esos nueve meses de exterogestación, a nivel de su desarrollo cognitivo, cerebral? Del bebé. Sí. Se termina de desarrollar. Y todas sus emociones, cómo se da, cómo se dan sus conexiones. El cerebro todo el tiempo está haciendo conexiones, de hecho, hasta los tres años más o menos, se da como el porcentaje mayor del desarrollo del cerebro, por eso esos tres primeros años son tan importantes, o la primera infancia en general, ¿cierto? Pero digamos que en esos primeros nueve meses, a nivel cognitivo, el bebé empieza a formar sus primeras creencias sobre quién es él, quién es el mundo, soy importante para mis papás, mis papás me escuchan cuando lloro, quién soy yo. Entonces, digamos que a nivel cognitivo empieza la formación de sus primeras creencias, a nivel emocional empieza también a entender cómo funciona esto, cómo manejo mis frustraciones, aunque un bebé no tiene por qué manejar sus frustraciones, aún no está en la capacidad a nivel cerebral de hacerlo, pero es ahí cuando se empieza a estructurar a nivel psíquico, emocional y social toda su estructura, porque la personalidad se termina de desarrollar a lo largo de la vida, no es solamente en ese lapso de tiempo, pero comienzan las primeras bases y por eso es tan importante, ¿sí? No, seguramente un bebé al que lo dejan llorar y no le atienden sus necesidades, pues no va a empezar a desarrollar las mismas creencias que un bebé al que de pronto su mamá sí le atiende sus necesidades y está ahí todo el tiempo para contener, porque en esta edad son tan emocionales, es completamente normal que el papel de mamá y papá es contener, contener, acunar, yo te acompaño, aquí estoy, lo que tú decías ahora en el programa, nosotros acompañamos. ¿Cómo no sobrepasarse en ese acompañamiento, en esa estereogestación? Porque muchas mamás se sienten también muy cómodas con esos nueve meses de más o el tiempo de más y casi que después les cuesta soltar. Bueno, yo por ejemplo pienso y en mi libro lo propongo que los límites y las normas comienzan a aparecer a partir de los nueve meses. O sea, una vez terminamos ese proceso de estereogestación, es el momento de también empezar a... Claro, cuando van gateando rumbo a las escalas. Claro, a poner límites, eso no se come, entonces empiezan las primeras frustraciones porque mi mamá no me dejó comerme el jabón y bueno, y ahí es el momento donde empezamos también todo ese proceso que es complementario a la contención y al afecto, el proceso también de irlos formando bajo la disciplina y bajo la vida real. Claro, ¿qué pasa con los que hoy nos estamos enterando de ese periodo de estereogestación de esta manera tan puntual? De hecho, como una teoría, pues hemos hablado a grandes rasgos de atender las necesidades, de estar presente, que incluso también a muchos llegó tarde esta información y los hijos están grandes. Que 10 años después no le hicimos, no le hicimos. Nosotros. ¿Qué pasa? A nosotros no tenemos ninguna estereogestación. Hay un gran vacío que podemos hacer con nuestros hijos en ese momento en que detectamos que no practicamos o que no les dimos el tiempo para terminarse de desarrollar lo suficiente. No, ¿sabes qué? Yo pienso que cada papá y cada mamá da lo mejor que puedes de lo que tiene. Y si en ese momento no conocía la información, es porque no hay que sentir culpa porque no lo hizo. O lo hizo de otra manera. De otra manera, eso está bien. Yo creo que en la crianza no hay verdades absolutas. Y yo lo digo en mi libro, no me hagan caso si no creen lo que yo digo. O sea, lo que resuene con su corazón, sus creencias. Entonces, primero, cero culpas. Si no lo alcanzas a hacer, no importa. Hágalo hoy. Tome a su hijo adolescente de 13 años y abrácelo. Y dígale perdón porque te dejaba llorar. No, no. Te encerraba en un vestido. No, nada que ver. Bueno, si quieres hacer ese proceso es válido, pero las culpas no sirven para nada. Entender que eso era lo que tenía en ese momento y eso era lo que mi hijo necesitaba y lo que yo estaba viviendo. Pero lo digo fuera de charla porque ese pedirle perdón a los hijos es tan bonito. Sí, es muy bonito. Claro. Perdón, en un proceso de crecimiento. Porque ellos puede que no se acuerden. Libera mucho. Para uno es muy sanador y muy liberador. Y aunque ellos no se acuerdan, el hecho de que uno sea capaz de reconocer, aún en esa pérdida de memoria de ellos, pues estrecha como la confianza. Claro. Algo bueno siempre no hay. Si hoy tu hijo llora, si tu hija es la... ¿Hija o hijos? Hija, mujer y hombre. No, dos. Mujer y hombre soy yo. Dos hombres. Sí. Si hoy están tristes, entonces siéntate con ellos y ven, yo te escucho. Nada, cual que los hombres no lloran. Llora fresco si quieres llorar y aprovechar en ese momento. Yo te pido disculpas y cuando era chiquito no te dejaba llorar. Pero yo hoy entendí con la edad que tengo que está bien llorar, que está bien expresar las emociones. Aprovechar esos momentos para sanarme y sanarlos. Para resarcir. Sí. Muy bien. Y cero culo. Seguimos aprendiendo datos curiosos de este tema, la exterogestación que puesta ya en la teoría, pues suena como muy curioso. Un tema de mucho que aprender. Vamos con nuestro dato a la pausa en paso a paso. Este dato nos dice, por mano, uno de los investigadores dice que para alcanzar el estado de desarrollo de un mono recién nacido, la gestación del ser humano debería ser de aproximadamente 21 meses. Otro investigador, Monik Kovacs, lo fijó entre 18 y 20 meses. Mientras que según Vostok, la gestación ideal para un ser humano recién nacido sería cuando comienza la locomoción cuadrúpeda, o sea, el movimiento en cuatro patas, el gateo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí están, en nuestro mamarazzi Tomás y Nicolás, que apenas empieza su esterogestación. Tema de hoy en Paso a Paso, que hablamos con Carolina Molina. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Claro, revisando como diferentes teorías, investigaciones sobre el tema, uno encuentra que hay estudios que demuestran históricamente que el tiempo del embarazo se ha reducido, entre otras causas, debido como al aumento del cerebro, de la cabeza, en términos de tamaño, no de desarrollo, y también porque se ha reducido el canal del parto, el espacio se ha hecho cada vez más estrecho, y pues uno pregunta, ¿esto es entonces, según esta teoría, evolución, evolución o involución? Evolución, creería yo. Porque, pero, pregunto eso, porque si la teoría habla de que debería pasar más tiempo dentro del útero y afuera se sigue desarrollando, ¿qué ha hecho como que se acorten entonces esos tiempos? Es evolución, porque es que esos nueve meses que estamos proponiendo son para la adaptación de nuestro bebé a este medio, ¿sí? Entonces, si pasaran los 18 meses en nuestro vientre, pues seguramente no habría lugar a acompañarlos durante toda esa adaptación, sino que como algunos mamíferos, simplemente nacerían caminando ya, mentira, no, gateando, ¿sí? Entonces, yo pienso que esa evolución, porque precisamente es un llamado a la mamá, al papá, a poder acompañar al bebé en esos primeros nueve meses, en el medio donde realmente va a vivir, porque es que el bebé no se queda viviendo aquí adentro. Pero, o sea, como llega el punto de la jirafa, los caballos nacen y ya a los cinco minutos ya va a trotar, a buscar la comida. No, yo no creo, porque antes la evolución ha tendido esa acortar el tiempo de embarazo, yo creo que a medida que pasen los años seguramente se irá reduciendo un poquito más, de hecho, hoy vemos muchos embarazos prematuros, ¿sí? Muchos bebés que nacen de siete meses, incluso de seis meses y pueden sobrevivir. Entonces, yo creo que más que alargar el tiempo de embarazo dentro del vientre, seguramente la evolución tenderá a menos tiempo aquí adentro, pero más tiempo aquí en el mundo real, como lo digo yo, permitiéndole adaptarse a esta nueva realidad. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no vivir esa esterogestación como de manera consciente? Moni, la verdad es que yo no me atrevería a hablar ni de que esto pueda ocasionar estrés ni ansiedad en los niños, porque es que hay tantas cosas que uno tiene que tener en contexto para poder, a mí me aterra usar la palabra trauma, o sea, mi hijo se va a traumatizar, mi hijo no, o sea, yo creo que... ¿Tú es que la que termina traumatizada es un...? Sí, la mamá, yo creo que si su mamá lo hizo desde el amor pensando que iba a educar al niño, pues dejarlo llorar en ese momento, la emoción que le estaba transmitiendo la mamá no era de no te quiero y por eso te voy a dejar llorar, no, era yo te quiero, te cuido y lo estoy haciendo como me enseñaron. Entonces yo pienso que es la emoción más la que se conecta con el bebé, la emoción y las intenciones que tiene la mamá. Entonces creo que para hablar de trauma o de... pues tendrían que haber una connotación de otras cosas, violencia intrafamiliar, un bebé abandonado, un bebé al que no le daban comida, pero solamente por eso no creo que tenga efectos negativos. La teoría habla de que digamos ese tiempo se ha reducido porque ha aumentado el tamaño, por ejemplo, del cerebro, pero paradójicamente pues nace un cerebro muy inmaduro después de esos nueve meses. 25%, sí. Aumenta el tamaño, pero la madurez se adquiere realmente a partir del movimiento, de los sentidos que no pueden ejercerse al 100% intrauterinamente. Ni la interacción con el medio, por ejemplo, el bebé al empezar a estimularse con diferentes texturas, empezar a escuchar... Que no tenía acá adentro. Exactamente. Empezar a ver que existe la luz, que existen los colores. Ahí a nivel cognitivo pues va terminando digamos de completar ese desarrollo del cerebro, que incluso el cerebro termina de desarrollarse al 100% a los 25 años. De eso sí hemos hablado, pero quería yo preguntar si el hecho de que se sepa que ha aumentado el tamaño, que sea una de las causas por las que se ha reducido el embarazo, necesariamente hace pensar en que hay un mayor potencial para desarrollar ese cerebro. Afuera que adentro, claro que sí, porque acá están los estímulos, acá está el contexto. Pero esa función es nuestra. Claro, porque como un bebé que no estimulemos seguramente no es que no vaya a aprender, porque pues el ser humano aprende también por supervivencia luego. Pero un bebé que se estimule seguramente va a empezar a hablar más rápido, va a empezar el proceso del gateo de una mejor fo... Bueno, mejor o peor no, pero va a lograr ese proceso del gateo, el proceso de caminar. Los bebés tienen que ser acompañados y estimulados de forma adecuada, no caer en sobreestimulación que también pasa. Que eso quería decir, no entender la estimulación como forzar las cosas, sino acompañar. Pues cuando hablábamos acá también de la teoría del movimiento libre, que es bien llamativa, Leo, si se acuerda, es acompañar el proceso más que forzar, más que pensar por ellos. Sí, de hecho el término estimulación temprana ya ha cambiado desde la academia por estimulación adecuada, porque precisamente no queremos caer en esa sobreestimulación, pero la estimulación adecuada es importante, como decís vos, para que pueda su cerebro continuar en su proceso de desarrollo normal. Esto de la esterogestación es un término que muchos apenas estarán escuchando hoy. Falta mayor información, falta hablar mucho más de esto, para que la gente sea más consciente de eso, sobre todo en el ámbito laboral también, pues si vamos a necesitar más tiempo para eso, esterogestación, pues... Es una cosa que nos afecta también en todos los ámbitos. Claro, claro, y que como país, como sociedad, si queremos evolucionar, tenemos que pensar cada vez más que la evolución está en esos niños que nacen, en prestarles atención, en esos primeros años de vida, donde forman sus primeras creencias, vuelvo y repito, entonces tenemos que apuntar en algún momento, la licencia podrá ser más larga, pero como dice mi esposo, ojo, porque eso se podría convertir también en contra de las mujeres, que no las contraten porque necesitan nueve licencias, nueve meses de licencia de maternidad. Las empresas hoy creo que tienen ahí como un condicionamiento que deben de dejar llevar a las mamás lactantes, a los bebés con ellas para poderlos alimentar, y deberían de tenerse a la cuna. Yo creo que a eso debemos llegar, si queremos avanzar como país, pero... Además porque son inversiones a largo plazo, las empresas renuncian a esa madre trabajadora por un tiempo, pero están creando... Pero seres absolutamente estimulados, inteligentes, acompañados, con todas sus necesidades cubiertas, que luego van a llegar a ejercer a esas empresas de una manera muy eficiente. Es pensar a largo plazo, si un país tuviera más en cuenta ese tipo de cosas, pensaría a largo plazo. Claro, en cuanto uno lee, hemos visto en el dato, lo has dicho tú, la exterogestación, entonces podría tomarse como un buen parámetro de fin el tema del gateo. ¿Es lo único? Uno dice, cuando gatean, ¿se acabó? Pues se supone que ahí ya... ¿O qué otras señales hay, como hitos del desarrollo? El gateo es la señal más, digamos, que podemos percibir más fácilmente, porque significa que el bebé ya tiene la posibilidad de empezarse a desplazar por sí mismo, entonces puede ir por su alimento. Obviamente esto no pasa en los humanos, llevándolo a, digamos, asemejando esto con los mamíferos. Ya cuando pueden empezar a caminar, pueden buscar su propio alimento y empiezan como ese proceso de independencia, que, ojo, no significa que los bebés de nueve meses ya comiencen a ser independientes, pero sí comienzan a encontrar sus propios medios por sí mismos, por así decirlo, siendo la mamá y el papá, los que tienen que continuar ahí, posibilitándole la alimentación, el sueño y cubriendo todas sus necesidades básicas. No hay que esperar hasta que el niño le cambie el pañal solo, porque estoy viendo aquí, también hay como una ayuda en el libro sobre los hitos del desarrollo a los siete meses, ayuda también a las mamás. Pues es como la manera, diría yo, de vigilar que ese proceso de exterogestación se está cumpliendo, pues, de la mejor manera, pues, como de ir vigilando ese desarrollo, como cuando uno asiste a las ecografías. Igual, si afuera se sigue gestando, pues, hay ciertos hitos del desarrollo que controlar y vigilar para ver que esos nueve meses externos se vayan desarrollando bien. Y hay signos de alarma, pues, no tenemos que acelerarnos, pero, por ejemplo, el hito de la marcha, que es caminar, más o menos hasta los 18 meses, dice la teoría, pero yo conozco niños que caminaron a los 20 meses y no tienen ninguna dificultad a nivel motriz, ni nada, ¿cierto? Por eso es importante este tipo de cosas, Moni, yo siempre invito a las mamás. ¿A qué edad ha caminado un sign-bolt? Me pregunto yo. Entonces, nació corriendo. Yo siempre invito a las mamás es con el pediatra, o sea, aquí no es la mamá bloguera la que nos va a decir si está bien o si está mal ni la psicóloga bloguera, sino el pediatra, o sea, que es el que vea a nuestro hijo y valora todo este tema. ¿Qué pasa emocionalmente, Caro, porque ha de suponer también como un duelo, una especie de duelo, cuando esa exterogestación termina? Sí, realmente es como, ese proceso de desapego comienza, en las que tuvimos la posibilidad de acompañar hasta los nueve meses, hasta los nueve meses, y a las que tuvieron que irse al trabajo a los cuatro meses, comienza a los cuatro meses. Pero es un proceso de desapego que al principio es duro, tanto para el bebé como para la mamá. ¿Y para el que gatea y para el que no gatea? Total, pero es completamente normal. Y tampoco es que suceda de un día para otro, como, gateó, ya, hágale. Sí, ya, listo. Exactamente, ¿no? Y hay bebés que gatean a los once meses, o sea, creo que, por eso más que marcar un proceso como determinación de la exterogestación a los nueve meses, es cuando nuestro bebé empiece a desplazarse por sí mismo y empiece a mostrar mayor autonomía, entre paréntesis, ¿sí? A Carolina la pueden seguir en redes como carolina.molina.gov, Sí. Sí, punto. Es una cuenta donde obviamente comparte, digamos, todos estos tips desde su conocimiento, por supuesto, del libro, hay posts dedicados a la exterogestación y hago la recomendación que ahí está en pantalla además para que la sigan, para preguntar cómo reacciona la gente frente a este tema. Pues algo tan concretamente definido no se había hablado antes. Sí, no, algunos simplemente dicen que eso es una bobada, que no, pues que como lo están haciendo está bien, hay otras personas que si vibran con esto y dicen, me parece chévere, voy a tomar esto como dices tú, esto me suena, pero la invitación finalmente, como tú dijiste, es a tomemos lo que nos sirva y lo que nos sirva, pues lo dejemos a un lado. ¿Y qué elementos científicos defienden a quienes la promueven? Entre ellos, pues por supuesto tú desde la teoría y desde tu especialidad. Hay científicos también, como los mencionábamos ahorita en el dato que ustedes apuntan, Porman es como uno de los científicos que avala todo este tema, hay varios pediatras, Carlos González, un español, hay varios pediatras que estudian todo este tema, la crianza respetuosa y la crianza con apego, que también avalan y comparten todo lo que yo les estoy mostrando. ¿Eso significa entonces que a partir de los 18 meses inicia el puerperio o a uno le toca combinar el puerperio con la esterogestación? No, toca combinar, toca combinar, el puerperio termina cuando el bebé sale del vientre, o sea, esos primeros 40 días después de que tenemos a nuestros bebés, sí, se combina, durísimo. Toca combinarlo, Leo, ya ahí basta descubriendo lo de que son hermanas. Pero la gente que avala, digamos, esta teoría reacciona en términos positivos, haciendo caso a todas estas prácticas, o hay otra manera que no sea desde la crianza respetuosa de esterogestar. No, pues sencillamente compartiendo ese tiempo inicial con su bebé, hay muchas mamás que no tienen conocimiento sobre este tema, pero que se salen del trabajo por un año y deciden estar ese primer año de vida con sus bebés, y ahí están acompañando sin tener que portear, sin tener que hacer colecho, pero ya están acompañando a su bebé en ese primer año de vida. Como dices tú, yo creo que no es la forma, es el fondo realmente lo que proporciona mayor vínculo y mayor seguridad a nuestros bebés. Bueno, Moni, estereogestación es solo uno de los temas que podrán encontrar en el libro de Carolina Molina, guía para una mamá millenial, que se va a estar lanzando más próximamente en feria del libro, ¿no? Sí, lo pueden encontrar en todas las librerías del país y en almacenes de cadena. ¿En todas? Sí. ¿Por Instagram también se puede pedir? Sí. ¿Por tu Instagram? No, yo no lo vendo, pero sí hay muchas cuentas que venden el libro, si quieren yo les comparto como la información. ¿Qué reacciones o qué retroalimentación has tenido y quienes ya lo tienen? De las mamás, les ha encantado porque se sienten acompañadas por una mamá real, yo pasé hace dos años por lo que están pasando ellas, entonces ahí no encuentran como a la psicóloga que habla en términos que no entienden sino los psicólogos, sino que encuentra a la psicóloga que habla en términos de una mamá real y les gusta sentirse acompañadas. ¿Le parece, Leo, si entregamos eso entre nuestros televidentes? ¿Qué? Pero toca entregarlo, ¿cómo? ¿Les informamos después cómo? ¿Cómo hacemos? Sí, sí. Que nos escriban ahí en Instagram. Va pensando cómo fue su estereogestación. Vaya pensando. Vaya pensando. Cara, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, a ustedes. Mucha suerte con ese libro en todos los lanzamientos. Pues digamos que la Feria del Libro es un primer paso, pero de ahí en adelante seguirán muchos eventos. Que sea paso a paso uno de ellos, por supuesto, que llega creo que al público objetivo definitivamente. Y este tema de la estereogestación, visto desde esta manera, recopilando tantos aspectos de los que aisladamente hemos ido hablando a lo largo de estos tres años, pues ha sido muy chévere. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Mónica, Leo. A ti muchas gracias. Un placer estar acá. Dale al cuerpo de alegría, Macarena. Dale al cuerpo de Macarena, alegría. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Chau, chau.